La Organización Mundial de la Salud reportó este viernes un aumento récord de nuevos casos de coronavirus en el mundo, con un total de 284,196 infecciones en 24 horas. Las mayores alzas se informaron en Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica, de acuerdo al reporte diario. El número de muertes ascendió en 9,753, la mayor cifra diaria desde el récord de 9,797 fallecimientos del 30 de abril. El récord anterior de casos nuevos de COVID-19 era de 258,844 casos del 18 de julio. Los decesos a nivel global han estado en promedio de 5,000 al día este mes, por encima de la media de 4,600 en el mes de junio. La OMS comunicó 69,641 nuevos casos en Estados Unidos, 97,860 en Brasil, 49,310 en la India y 13,104 en Sudáfrica. Los mayores aumentos de nuevas muertes se reportaron en Perú, luego Brasil, Estados Unidos, México y la India.